Hola, buenas noches. Saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 70-68 para hoy 20 de junio del año 2022. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de Gana Gana y la Lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas. Buena suerte para todos. Atráete a ser millonario jugando el acumulado del chance millonario en Gana Gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo cinco mil pesitos y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es... Cero. Nueve. Cinco. Seis. Cero, nueve, cincuenta y seis. Repito el número. Cero, nueve, cinco, seis. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvide jugar el Pijao de Oro en los más de 579 puntos ubicados en nuestro departamento. Juega el Pijao de Oro en Gana Gana, la red multiservicio de los tolimenses. Buenas noches. El Pijao de Oro en Gana 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 G